Kenia, Xochitl, muy buenas tardes, estamos impresionadísimas, estábamos platicando de lo que todo México está platicando, de lo que dijo el expresidente de Estados Unidos, el señor Trump. Bueno, sin duda, terrible, ¿no? Primero que nada, porque nosotros cuando votamos a propósito de la Guardia Nacional, lo que queríamos es una Guardia Nacional que cuidara a los mexicanos, a las mexicanas, a propósito de esta inseguridad brutal que se está viviendo en nuestro país, hacer una Guardia Nacional para cumplir los caprichos de Trump y que además después vengan y te, digamos, te lo digan públicamente en un evento, porque bueno, sabemos que así son las formas que tiene el expresidente de Estados Unidos y yo diría, a ver, la frase más o menos es, nunca nadie se había doblado como tan rápido, ¿no? Y yo pensaba, pues sí, la verdad es que seguramente hay muchos, no solamente Trump que piensan así, pues también los feminicidas, también los delincuentes, también los narcotraficantes, pareciera que este gobierno se dobla a la hora de, pues en lugar de enfrentar, en lugar de defender a los mexicanos, en lugar de estar echado para adelante, pues lo que hace es doblarse, cosa que es terrible, me refiero, no solamente para el gobierno del presidente López Obrador, sino para los propios mexicanos, tener un gobierno doblado es una vergüenza, no solamente nacional, sino internacional. Fíjate lo que dice el artículo 123 del Código Penal Federal del delito de traición a la patria, quien realice actos contra la soberanía de la nación con la finalidad de someterse a persona, grupo o gobierno extranjero. Bueno, ¿quién traicionó a la patria? ¿Quién se dobló ante Estados Unidos? Pues nuestro presidente. Y obviamente Trump siempre dice mentiras, pero la verdad es que yo creo que aquí algo tiene de razón, porque sí hubo la amenaza de los aranceles, sí hubo militares que se desplegaron en las fronteras surinócticas, y eso no es falso, entonces obviamente impresiona la rapidez con la que le hicieron, pues yo me imagino que le tronó los dedos y les dijo, a ver, me resuelven esto, y acá pues ahí sí, dobladitos, qué pena. Y dijo el expresidente Trump que López Obrador incluso le había dicho, bueno, será un honor tener a los militares mexicanos en la frontera para ayudarle a los Estados Unidos, lo cual me parece una vergüenza absoluta. De hecho, ¿cómo se atreve el presidente López Obrador a hablar de traición cuando él siguió las instrucciones de un presidente de otro país para movilizar militares? Es muy serio, y pues yo creo que aquí se nota el poco oficio y el poco mundo del presidente López Obrador, como le ha pasado con los cárteles y con el crimen organizado. Él ha creído que puede manejar este asunto y le ha salido el tiro por la culata, creyó que podía manejar a Trump, creyó que nunca se iba a saber lo que había pasado, a pesar de que esto no es novedad, porque ya habíamos visto y se comentó muchísimo que México estaba haciendo el papel, el juego a los Estados Unidos con los militares en la frontera. Pero, ¿cómo creyó el presidente López Obrador que esto nunca se iba a saber? ¿Cómo creyó que iba a poder ganarle a Trump en una negociación? Lo ha exhibido en una forma que nos es muy vergonzosa para todos los mexicanos. El presidente mexicano obedeciendo instrucciones que tienen que ver con movilizaciones militares en nuestro país, instrucciones de un presidente extranjero, ni más ni menos que de Trump. El presidente estadounidense más anti-mexicano, el presidente estadounidense que más odia y que más ha insultado a los mexicanos en la historia. Precisamente ante ese presidente se dobló nuestro presidente López Obrador. Y me da pena decir nuestro. Yo diría el presidente López Obrador. ¿Cómo? No hay, señor presidente López Obrador, no hay papelito que le alcance para lavarse la cara de vergüenza por andar siguiendo instrucciones de un expresidente extranjero. Y además, además, como platicó Trump, la anécdota, muerto de risa, como dijo que se dobló el presidente mexicano. Que nunca nadie se había doblado tan rápido. Que le dio miedo y que terminó diciendo que es un honor. Y claro que es cierto porque ahí están, ahí están las pruebas. Efectivamente movilizó a la Guardia Nacional e hizo todo lo que ahora vemos prácticamente el expresidente Trump le ordenó. ¡Gracias!